Juega Juanpi, Juanpi tocando al centro para Fornals, levanta la cabeza ante la orden de Camacho, juega el Chori, la incorporación de Rika viene el uruguayo, puede ponerla Rika al primer palo, remate de Dugin Chop Corner, la tuvo que enviar de nuevo Marinho, está empezando a encontrar los espacios el Málaga por la banda del Levante. Gracias.